El tema que vamos a tratar a continuación les va a interesar mucho a los fanáticos del tenis. Hace unos días, Roland Garros publicó el póster oficial de la edición 2024 del torneo. Hasta ese momento, todo normal, todo tranquilo. Después, el creador de ese diseño declaró que lo hizo con inteligencia artificial. Y ahí explotó todo. La polémica que se generó por lo que dijo este hombre, porque claro, hay artistas... ¿Qué tiene hecho con inteligencia artificial esto? Sobre todo lo que está hecho con la cancha, por ejemplo. Ah, mirá. Lo que hizo él fue, es un trabajo arduo, no es que lo hizo en dos segundos, como se puede hacer, tardó un mes y medio. Fue ir sumándole cositas y arreglándolo con Photoshop. Pero, en síntesis, lo más importante lo hizo la inteligencia artificial. Él fue con el software diseñando, él varias veces lo tuvo que hacer porque no salía el diseño que quería. Entonces, fue sumando capas, 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 capas. Fue sumando cosas suyas en Photoshop y le quedó este póster que es realmente hermoso. El póster es lindo, sí. Es muy bonito. Está la cancha de tenis, es el río Sena. Claro. Se ve de fondo la torre Eiffel y el sol. Es un amanecer, el sol sería una pelota de tenis. Es muy bonito. La idea es buena. Pero, claro, los competidores, otros artistas dijeron, pero ¿cómo puede ser? Si lo hizo la inteligencia artificial, no es de la autoría del artista. Y Roland Garros salió y dijo, no, pero se puede utilizar como herramienta, así que no lo vamos a cambiar. Y ahí se armó un tole tole con idas y vueltas en las redes sociales críticas, de todo. Porque, claro, este es un tema que ya lo dijimos varias veces. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién tiene la autoría? El programa, que es Mid Journey, que es uno de los más importantes, al igual que Larry. O el artista. O el artista. Porque, ¿cómo sabemos que lo hizo? No, y aparte la idea, porque la idea de plasmar la cancha, el río, el puente, la torre, está muy buena. Ahora, ¿la idea fue del artista o fue de la inteligencia artificial? Y, según el artista, la idea fue suya, pero lo hizo con la ayuda de la inteligencia artificial. Porque lo que comentó también es que lo hizo ya que tiene bajo presupuesto. Porque no necesitas sacar mil fotos, tener una supercomputadora o mucho dinero. ¿Pero lo podría haber pintado a mano un artista? Y, pero hubiese tardado más. Y, bueno, ahí está el trabajo del artista. Ah, y bueno, pero con esto tardó un mes y medio y gastó muy poco dinero. Entonces, depende de cómo uno lo mire. Bueno, polémica. Ahí está la polémica instalada. Muy polémica. Roland Garros dijo que no lo va a cambiar. Las autoridades emitieron un comunicado diciendo que esta herramienta es válida, que no lo van a cambiar, que lo van a dejar así. Si alguien tiene problema, que lo tenga. Pero por ahora no lo van a modificar. Habrá que ver qué sucede. Él dijo, y cierro con esto, Puedo hacer realidad ideas locas sin demasiado dinero ni organización. Así que puedo hacer lo que yo quiera. Fue un poco de lo que dijo Paul Gostó, el artista que ganó la competencia del póster de Roland Garros, que es el póster oficial de la edición del año próximo, y que generó controversia.